Miren, vamos a dar, vamos a dar. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan. Vengan, vengan, vengan. Vengan, vengan. Primera ejercicio, la repetición. Segundo, veinte, tercero, treinta, cuatro, momenta. Y después, la repetición, aquí tenéis que opusión. Tiene una nota que la última conversa. A mí me ha dado la dura, cinco, veinte, para cada segundo. Trecha, la chiquita, cuarenta patinadores, cincuenta, estética. Bien, vengan, 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 vengan. Listo, listo, bien, aquí vengan, push-up. Bien, vengan, vengan. Mira, vengan, 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 vengan. ¡Suscríbete! ¿Dónde está la línea? Es un de Sport World de allá arriba Invita a la gente que se active teniendo las medidas de... ¡Vamos! 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 ¡Hola amigos! De Sport World Estamos viendo una activación Y qué bonito que tomen las medidas de seguridad Mándales saludos a la gente que nos está viendo Para una vida feliz Sport World aquí en el Triángulo amigos Saludos y besos a todos Activarse, muévete No te quedes sin moverte por salud Hazlo por salud pero tomando tus medidas necesarias para evitar contagiarte y contagiar Un beso a todos, que tengan un excelente sábado ¡Los quiero! ¡Mua!